Bienvenidos amigos todos los amantes del crochet trayéndoles un conjunto con un top y un bolero está precioso es de granis con un hilo delgado gancho del número 2 no más el bolero tiene completamente está hecho con granis mangas todo las terminaciones están bonitas miren este es el granny está muy bien hay que ir contando muy bien las líneas cuantos cuantos tenemos que ir formando se ve precioso está muy bien unido la unión es también este es el top el top si lleva una forma muy diferente para hacerla va en diagonal se dejan unos este triángulos a un lado y este obviamente lleva tirantes este es el el triángulo de aquí se va se va trabajando tanto en la parte de enfrente como de atrás para que haga una línea muy bonita los terminados son en macizos y este y puntos bajos ahí está está precioso una muy buena idea algo bastante fácil de realizar hasta luego